¡Suscríbete! ¿Cómo te va? 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 ¿Qué? ¿Qué? Me tiraron al piso, me tiraron las rodillas las rodillas son como que se me pelaron no me tiraron al piso por favor en la oscura de... Diego, ¿qué es el problema? ¿Cuáles son las informaciones que vienen de este asalto el cual, según nos informó José Malmón, cuatro personas fueron los que entraron y se llevaron todo el dinero que estaban a traer? Primero, pues, informar que es una investigación que está en curso que la Policía Nacional, nuestros peritos la Policía Científica, tal y como ustedes pueden ver a nuestras espaldas, están levantando la escena, están recopilando todas las evidencias que permitan esclarecer a la menor brevedad este caso. Hay varios equipos que están también realizando los levantamientos de cámara de toda la periferia de este lugar y estamos avanzando también en entrevistas con varios ciudadanos varias personas que pudieron haber sido testigos del vehículo que utilizaron estas personas pero por el momento, nosotros queremos pedirle a toda la población a ustedes como medio de comunicación que nos permitan desarrollar esta investigación que está en curso primero, pues, informar que los empleados que son la principal prioridad en estos momentos están recibiendo la asistencia psicológica, están recibiendo las atenciones del lugar, gracias a Dios ninguno de ellos presentó una situación de crisis y en este momento personal del 911 está trabajando con ellos y esperamos ya en las próximas horas tener mayores detalles y dar una respuesta contundente Diego, la cantidad exacta de los asaltantes y qué tipo de vehículo utilizaron para marcharse Mira, nosotros todavía no podemos ofrecer ninguno detalle de esto tenemos que esperar que las evidencias no permitan dar una declaración acabada ya escuchamos las informaciones anteriores que se han ofrecido, pero eso es de lo que participaron y que entraron quizás a la institución bancaria nosotros tenemos que ser un poquito más profundo y ser cauteloso al momento de dar una información en torno a este caso Diego, hace menos de una semana también asaltaron una entidad bancaria bueno mi gente los asaltantes del banco popular dejaron unos artefactos allá en el banco que presumiblemente mi gente, al parecer eran como bombas que ellos dejaron en el banco popular al parecer ellos venían con otras intenciones y era de secuestrar a los empleados si cualquier cosa se ponía difícil el atraco así informó el jefe de la policía Diego Pequeira vamos a ver todo lo que ellos dejaron en este banco veamos mi gente por otro lado mi gente Ramón Tolentino ya está investigando qué es lo que está pasando con estos atracos y ya publicó las imágenes y dijo que le está dando seguimiento a estos atracadores que se metieron al banco popular y que pronto dará detalle de todo lo que ha investigado por el momento así que estemos atentos a las publicaciones de Ramón Tolentino donde le va a dar el detalle de todo lo que está pasando en el caso del banco popular Alrededor de las 4 y 30 de la tarde de hoy se presentaron delincuentes armados tres de ellos penetraron al interior del primero pues informar que es una investigación que está en curso de la policía nacional nuestros peritos de la policía científica tal y como ustedes pueden ver a nuestras espaldas están levantando la escena están recopilando todas las evidencias que permitan esclarecer a la menor brevedad este caso hay varios equipos que están también realizando los levantamientos de cámaras de toda la periferia de este lugar y estamos avanzando también en entrevistas con varios ciudadanos varias personas que pudieron haber sido testigos del vehículo que utilizaron estas personas pero por el momento nosotros queremos pedirle a toda la población a ustedes como medio de comunicación que nos permitan desarrollar esta investigación que está en curso primero pues informar que los empleados que son la principal prioridad en estos momentos están recibiendo la asistencia psicológica están recibiendo las atenciones del lugar gracias a dios ninguno de ellos presentó una situación de crisis y en este momento personal del 911 está trabajando con ellos y esperamos ya en las próximas horas tener mayores detalles y dar una respuesta contundente Diego la cantidad exacta de los asaltantes y qué tipo de vehículos utilizaron para marcharse mira nosotros todavía no podemos ofrecer ninguno detalle de esto tenemos que esperar que las evidencias no permitan dar una declaración acabada ya escuchamos las informaciones anteriores que se han ofrecido pero eso es de los que participaron y que entraron quizás a la institución bancaria nosotros tenemos que ser un poquito más profundo y ser cauteloso al momento de dar una información en torno a este caso a la alrededor de las 4 y 30 de la tarde de hoy se presentaron delincuentes armados tres de ellos penetraron al interior de la sucursal en ese momento había clientes y por supuesto estaba nuestro personal lo más importante es que no hubo ninguna agresión física contra ellos ni contra los clientes ni contra el personal y esto doblegaron al vigilante que estaba en el interior con un arma corta y se llevaron el efectivo que había en caja en ese momento el personal nuestro está siendo atendido por el equipo de psicólogos de gestión humana de nuestra organización pero todo está hasta el momento en orden no hay todavía un monto establecido del dinero sustraído porque está prácticamente esperándose que termine la investigación científica de la policía para entonces nuestro equipo de auditoría y de operaciones empezar el proceso de arqueo de caja ¿Usted dijo que el vigilante fue doblegado resultó herido? No. ¿Alguna de las personas? No. Fue forzado a tirarse al piso asistándole con un arma corta con una pistola y se le amarraron las manos ¿En qué vehículo andaba? No, de eso no tengo información ¿Cuántos empleados había tenido? Son alrededor de 10 o 12 empleados los que operan en la oficina de ordinario. No. No. No.